Son las 2 y van las 3 1 Mientras que el precio promedio de Pemex de la gasolina magna es 19.51 pesos, empresas como Shell, G500, Full Gas, Exxon, Mobi ofrecen ese combustible hasta 0.72 pesos más caro, aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nalet. Las 5 más baratas son Petro Sven 18.74, Arco 18.91, Rendi Chicas 19.18, Gulf 19.24 y Costco 19.29. Las estaciones de servicio con el litro de gasolina premium más caro en el país se ubican en Guanajuato, Sinaloa y Chiapas, mientras que Puebla, Tamaulipas y Veracruz dominan la lista donde se localizan las gasolinerías con el litro del premium más barato del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la planeación de una iniciativa de ley para crear un chucho al roto o Robin Hood del gobierno federal, un instituto que confisca los bienes inmuebles de la delincuencia organizada y los reparta a los municipios para la construcción de obras. El mandatario dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República que libere los bienes de extinción de dominio para que se puedan asignar a los municipios. Este estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero será autónomo e independiente. Añadió que muchos de esos ranchos, casas, automóviles confiscados se echan a perder por los trámites o desaparecen. 3. De cara a los procesos electorales que se vivirán este año en los estados de Puebla y Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no hacerse de la vista gorda e investigar a quien cometa el delito electoral. Al retirar que no interviene en los asuntos internos del Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente de México sostuvo que los tiempos cambiaron ya y no se puede continuar con las prácticas de manipulación a la gente ni seguir repartiendo frijol con gorgojo. López Obrador recordó que el delito electoral ya es considerado grave, por lo que quien incurre en esta falta deberá enfrentar a la acusación privada de su libertad. López Obrador